Entusiasmados por la música, estos chiapanecos decidieron unirse desde hace 5 años para crear un grupo que se distinguiera de las demás bandas musicales que existen en Chiapas. Yo lo empecé con Pablín, empezamos tocando Norteñas al principio, y ya cambiamos a la cumbia. Cuando tocábamos Norteñas a veces la gente nos pedía, no, ¿saben alguna cumbia? Y fue que empezamos a sacar poco a poco, cambiando el repertorio, hasta que dijimos, no, ya vamos a hacerlo todo de cumbia. Tras el fallecimiento de uno de los precursores más importantes de la cumbia callera, Celso Piña, Ángel Osorio, José Pablo Mejía y Eric Urbina formaron desde 2019 lo que a este último se le ocurrió como el cañón del sonidero, proyecto que les ha dado muchas satisfacciones. Bueno, nos encanta primero, una, por la forma y la cultura mexicana que ha hecho parte la cumbia de nosotros, y pues aprovechando un poco la parte de la cordón diatónico, la parte que también venimos pues del suburbio mexicano, entonces poco a poco se fue dando, y bueno, San Cristóbal que fue la ciudad que nos vio nacer y que también nos juntó a todos en realidad. Eric Urbina trascendió otro plano y lo recuerdan con cariño. Se integraron a la agrupación otros músicos, entre ellos Ricardo, quien ha fungido como percusionista y ahora es el baterista del cañón del sonidero. Yo los conocí a ellos como fan, escuchando su música, yendo a sus conciertos, y después pues se dio ahí la oportunidad de trabajar con ellos. Debido al contexto y al enriquecimiento cultural de la que formó parte en sus años de infancia, José Pablo Mejía considera que esas experiencias de vida fue lo que le dio identidad a su música. O sea, de influencias musicales mías desde muy pequeño, como es una ciudad que es de frontera, yo tengo muchas influencias de todo tipo, y en algún momento de mi secundaria hubo mucha influencia de Celso Piña por la parte chicana, que había en Tapachula, había mucho emigrante que quería ir a Estados Unidos, también estábamos influenciados por esta onda de los maras salvatruchas y ellos bailaban mucho de eso. El cañón del sonidero no solo es una banda de covers, aseguran haber trabajado muy duro para componer sus propias canciones, mismas que se han posicionado en el gusto de la gente, que le sigue y escucha, ya sea a través de YouTube o en sus diversas presentaciones. Ya tenemos música propia, incluso las tocamos en los últimos conciertos, y seguimos trabajando en más canciones que tenemos originales. Pues el proceso que hemos vivido aquí con nosotros es que alguien tiene una idea, ya casi hecha, la lleva a los ensayos, y en los ensayos empezamos a pulir detalles, a agregarle más ideas, y ya después tratamos de que quede una canción que nos guste a todos. Queremos dar a conocer que la cumbia también se puede tocar desde acá en la parte del sur, desde Chiapas, queremos que tenemos la capacidad para poder hacer eso, me siento muy feliz y muy contento que el proyecto cada vez va creciendo más, y que también hemos hecho algunas giras por el país, y que realmente nos ha sorprendido como las personas los han tomado, bailan, brincan, brincan. Han tenido la oportunidad de llevar sus cumbias a otros estados del país, como Veracruz, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, e inclusive Quintana Roo, donde aseguran tienen muy buena aceptación del público. Ha sido interesante para ellos porque regularmente las bandas de cumbia son del centro del país o del norte, es como la influencia de Colombia con Monterrey y el DF con los homileros, entonces el sur pues de alguna manera es como que no, o sea, no diferencia mucho la parte de la cumbia en el sur, pero cuando nosotros llegamos pues la gente se prende y dice no, aparte pues San Cristóbal, Chiapas y todo eso, entonces la verdad es que nos sentimos muy contentos de toda la parte afectiva que nos dan todos nuestros amigos que llegan a bailar. Si su curiosidad no puede más y quiere saber más de ellos o de sus próximas presentaciones... En Instagram estamos como elcanondelsonidero, así, en Facebook como elcañondelsonidero. Sí está chido que nos sigan en redes, pero está mejor que nos vayan a ver a los conciertos porque ahí es donde la magia sale. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!